hola a todos como estáis espero que estéis bien si hoy traigo un nuevo vídeo al canal si me veis un poco calvo es que me he pelado y ya era hora hay que quitarse el pelo está más frasquito y bueno no hay que olvidar el tema y vengo a comentar el partido de allá a las 9 del primer partido de semifinales de la uefa champion league entre leip y el psg leip y psg el maestro contra el aprendiz quiero decir del entrenador es que el entrenador psg fue el primero de nagelsmann y el que ha aprendido con él bueno ganó ganó el psg claramente con contundencia al leipzig de 16 de los paris en el m3 yo me esperaba un partido más parejo entre los dos equipos pero al final no ha sido así el leipzig no supo no supo salir no salió bien al partido en la primera parte en la segunda parte ya hubo mucho más de que los peligros psg pero la primera parte no sé lo que les pasaba que bueno que sólo presionaban los delanteros y si tú presionas y sólo presionan tus delanteros pues claro hay magos más más jugadores libres más huecos y siempre le pide y siempre no pueden hacer nada con esa presión no sé lo que les pasaba a lo que estaban esperando un poco a la rara del psg pero finalmente no bueno empezó el partido con con el psg dominando claramente el mazo yo ni más está fallando de infallar lo infallable ayer ya falló bastante dio dos palos en dos ocasiones y bueno hicieron y en una falta de del leipzig que cometieron al psg di maría puso un balón espectacular con roca y bueno di maría puso un balón espectacular un balón vamos que fue un balón increíble que solo bueno marquinhos tuvo que poner la cabeza básicamente fue un balón espectacular marco marquinhos el 1-0 que también también marcó en cuarto fernandinho 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 el ike me está molestando bueno marquinhos que marcó en cuarto el empate y marcó en el primer gol del partido ya a través de ahí ya el psg como ya el psg se puso como en posesión y al no presiona bien leipzig pues era efectiva la posesión del psg cometió un y que ya vale y que lo que decía una buena posición del psg y una mala una mala presión del leipzig y tuvieron un gulaxi tuvo muchas errores en sacar el balón el psg si presionaba bien y al leipzig si al leipzig a un equipo que si lo presiona muy fuerte lógicamente puede cometer errores perfectamente y gulaxi lo cometió el xavi se hizo una maniobra de distracción se abrió se abrió un poco para el pase y gulaxi metió un pase muy malo vamos pésimo un pase pésimo un pase que en un champion un champion en una competición una más competición del mundo lo más difícil y si comete un fallo cualquiera te puede matar porque eso cualquiera tiene un buen equipo y perdió el balón en gulaxi se la pasaron a neymar neymar dio un taco una hace increíble de asistencia a Di María que dejó a Di María solo contra el portero y definió de maravilla Di María metió 2-0 nadie más no se lo puede creer el planteamiento y cómo están jugando en su equipo y bueno es que el de IC no creó mucho peligro la primera parte una jugada que recuperó Daniel Omos hizo un sombrero a Kim Pembe pero este le hizo falta le sacaron tarjeta no crearon mucho peligro tuvo una muy buena en laime pero no pudo materializar algo llegó el descanso lógicamente Nargesma hizo cambios sacó un Kunku que no hizo un buen partido estaba muy desaparecido me sorprendió que quitar a Daniel Omos pero bueno metió así por Daniel Omos y a Forbes por por el Kuku Forbes creo peligro con esa antena de hacia adentro que suele hacer a Forbes y empezó a partir en la segunda parte empezó Lacey que era otro Lacey el Lacey que vimos contra el Atlético de Madrid ese fue el que salió en la segunda parte al principio apasallando al PSG pero pero no me atrevió en la forma entró muy bien para adentro en una ocasión que se le fue por alto y los centros que meten que metían metieron dos delanteros de referencia Lacey y cada centro era un peligro para el PSG y bueno una jugada que Ander Herrera presiona muy bien a Mukiele que hizo un mal partido Mukiele Ander Herrera estuvo muy bien en cuarto estuvo regular bueno regular no jugó mal pero en semifinales fue otro Ander Herrera ese Ander Herrera que a su gran máximo nivel creo yo y presionó muy bien Mukiele Mukiele se tiró no sé no entiendo Mukiele la verdad tenía la balón para despejarla y se tira al suelo sin tocarle no entiendo se iba porque te tira para revisar algo y eso lo que pasó impresionando Herrera perdido para lo que entró el PSG y Juan Bernal Juan Bernal quien iba a decir Juan Bernal el chiquitín con el chiquitín Juan Bernal ya marcó de cabeza y ya sentenció el partido prácticamente ya no no jugó Zernal Leipzig que no creo más peligro que no yo recuerde un partido espectacular Di María marcó el gol y dio las dos asistencias el centro a Martín y a Bernal y el gol Neymar tuvo mal la puerta pero generó muchísimo el tercer mejor jugador del mundo y el cuarto mejor jugador del mundo que Mbappé con las entenadas que hace no podían pararlo me da me da coraje que el Atlético no pasó con el Leipzig pero bueno el Leipzig ha pasado y no se lo ha visto como con el Atlético pero bueno ha hecho algo histórico Nagerman y el Leipzig un proyecto también con mucho dinero no como el PSG claramente pero la empresa Red Bull ha empleado mucho en este proyecto y ya el PSG se va a la final lo celebramos a lo máximo y yo creo que va se va a enfrentar el Valle de Múnich que juega hoy a la 9 contra el Lyon esperamos a ver quien pase os mando un saludo espero que os haya gustado y adiós i i i i i